Después del incidente, la dirección del centro penitenciario ha decidido obligarte a participar en un programa de reinserción. Algunos tienen penas menores y otros están en libertad condicional. Si creéis que estáis aquí para dar clases de baile, estáis equivocados. Me la suda si sabéis bailar o no. Lo que me interesa es quién de vosotros está preparado para contar su historia. Adelante. Delante de ellos no. Vaya, sí que se lo cree. O participas o te vas. Reintegrarme y tendrías un día a la semana de libertad condicional. Preguntaos una cosa, ¿sois lo suficientemente necios para dejar pasar a una oportunidad? ¿Qué harás cuando salgas de aquí? Desde que tengo memoria siempre he tenido la misma fantasía. Volar. No hace falta que bailes si no quieres, pero tendrás que liberar tus emociones. Juntos creáis una cosa más grande que la suma de vuestras individualidades. Pues ya está. Es nuestra oportunidad para demostrarle a Herman este lo que podemos hacer. ¿Estáis listos? ¡Ya! Todo del fin tiene la mirada puesta en nosotros. Tengo un sentimiento. Y no me frena nada. Vuelo. Por favor, por favor. Vuelo. ¡Vuelo. ¡Vuelo! Vuelo. Vuelo. Vuelo.